Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, hoy voy a comentar las últimas noticias y novedades sobre Capcom Recientemente se ha descubierto una característica de Devil May Cry 5, videojuego que se pondrá a la venta el 8 de marzo de 2019 que ha suscitado bastante polémica en las redes y es la presencia de microtransacciones dentro del juego Dichas microtransacciones consistirán en la posibilidad de comprar y adquirir orbes rojos por dinero real Dichos orbes sirven para aumentar el nivel de personaje y poder adquirir nuevas habilidades para el mismo El director del juego, Hideaki Shuno, defiende la presencia de estos micropagos dentro del juego Exponiendo que solamente se trata de una opción para el jugador, para aquellos jugadores que no quieran invertir tantas horas de su tiempo en aumentar de nivel y prefieran acortar dicho proceso Expuesta la postura oficial por parte del director del juego, procederé a realizar una opinión crítica sobre este asunto Para empezar hay una cuestión que aún no se ha desvelado, que aún no se ha revelado y es ¿Cuánto tardará el jugador tradicional que quiera subir de nivel recolectando orbes sin pagar en mejorar a Dante y comprar nuevas habilidades? Este es un punto muy importante para saber si el juego está desbalanceado a favor del sistema de pago Y me explico, no sería la primera ni seguramente la última vez Que en un videojuego de manera intencionada se limita el progreso del jugador si juega al mismo de manera tradicional O dicho de otro modo, si el jugador opta por subir nivel y adquirir habilidades solamente a través de los medios que proporciona el juego sin pagar más De tal manera que lo que hacen los desarrolladores del título es alargar de manera artificial El proceso para poder subir de nivel Para que por ejemplo, si en condiciones normales en una hora un jugador pudiera subir de nivel Se limite la experiencia obtenida para que ese proceso se alargue a las 5 o 6 horas Por ejemplo Provocando que mientras el jugador en circunstancias normales tardaría 10 horas en subir 10 niveles En cambio necesitaría de 50 o 60 horas para subir esos 10 niveles Al alargar de manera artificial el progreso en el juego Lo que se intenta es incentivar que el jugador opte por acabar pagando Para reducir el tiempo necesario que debe invertir para subir de nivel a su personaje Esto es algo que sucede en muchos juegos free to play Que se sostienen a través de microtransacciones De tal manera que lo que hacen es limitar el progreso natural del jugador que no paga Para intentar incentivar que al cabo de un tiempo Dicho jugador se plantee la posibilidad de pagar para cortar parte del proceso Por ello es importante saber si en esta quinta entrega numerada de Devil May Cry La presencia de microtransacciones implica un perjuicio en la experiencia jugable Para aquellos consumidores que no quieran pagar para acelerar el proceso Si se confirmara que de manera intencionada los desarrolladores del título Han limitado la experiencia que se puede obtener para favorecer e incentivar el sistema de microtransacciones Sería una acción totalmente reprochable, deleznable, rastrera y criticable Ahora bien, pongámonos por un momento en el mejor de los escenarios posibles Que la existencia de estas microtransacciones no afectará a nivel jugable al título Que la obtención de experiencia no será reducida en pos de favorecer el sistema de microtransacciones Siendo así realmente una opción más Ante este hipotético escenario muchos podrían pensar Bueno, solamente es una opción más Si alguien quiere pagar por acortar la duración del título y la experiencia Es su problema, no afecta a los demás Y aunque dicha premisa en base es cierta Esconde un peligro latente Y es el peligro al que siempre me refiero Al que siempre aludo cuando trato estos temas Y es que lo que pueda ser una opción Se acabe convirtiendo en una imposición ¿Recordáis cuando los DLCs en origen eran solo una opción más? Una opción en la cual el jugador elegía si quería pagar Para obtener una montura diferente Pues lo que comenzó siendo una opción Ahora es poco menos que una imposición Los DLCs están a la orden del día No hay prácticamente título en el mercado que no tenga DLCs Ahí está el caso reciente de Death or Alive 6 El cual comenté en este canal Donde meses antes de que el título se ponga oficialmente a la venta Ya se han anunciado una serie de DLCs En los cuales vendrán incluidos personajes Que no estarán en el juego base De tal manera que esos DLCs Que comenzaron siendo teóricamente una opción más Se han convertido en una imposición Que trocea los juegos Intencionadamente para vender contenido aparte Pues en este caso puede suceder exactamente lo mismo Si estas microtransacciones tienen éxito Son demandadas y son compradas masivamente En un futuro Capcom se planteará Ir modificando la jugabilidad y el sistema de juego de sus títulos Para incentivar estos métodos de pago Pudiendo darse en el futuro El caso de que ya no sea una opción Sino que sea una imposición Y que los juegos estén tan desbalanceados Que para poder subir de nivel Poco menos que tengas que acabar pagando dinero real Para no eternizarte en el proceso O directamente tener que renunciar siquiera A comprar ese juego Porque sepas que adquirir el mismo Implica si o si acabar pagando más Como dije en su momento En el vídeo en el que hablaba Sobre el Game Pass de Xbox Cuantas más opciones disponga el jugador Mejor Pero hay que mantener una actitud totalmente precavida Cautelosa Y recelosa Acerca de estas nuevas opciones Que no son en absoluto nada inocentes Porque las compañías no dejan de ser Lobos con piel de cordero Y lo que puede parecer inocente Esconde oscuras intenciones El objetivo de estas empresas Es tender siempre A sangrar más El bolsillo del consumidor A cobrar más Por los servicios que ofrecen Por eso quieren introducir Estos sistemas Estas opciones En aparente inocentes Con el objetivo de normalizar las mismas Para que el jugador se acostumbre A las mismas Y así poder imponer Un modelo de mercado Desfavorable Para el consumidor Donde las empresas Tengan todo el poder Y todo el control Como siempre he dicho Y he defendido A lo largo de este canal Al final El poder La última decisión Está en manos De los jugadores De los consumidores Porque si nadie Adquiere estas microtransacciones Lógicamente las mismas No prosperarán en el futuro Y es que Es importante ser reflexivos Y críticos Ante este tipo de noticias Ya que evidentemente Lo que te van a vender Las compañías Es que solo es una opción más Pero si nos atenemos A los precedentes De la industria Vemos que lo que eran Opciones en su día Se acabaron convirtiendo En imposiciones Cuando gozaron De la trascendencia Y del apoyo Que querían Las compañías Por último Pensar Que la típica expresión El típico pensamiento De Bueno Pero ya cada uno Con su dinero Que hagan lo que quieran A mi me da igual Porque a mi no me afecta Es una De las grandes falacias De la historia De la humanidad Porque si un público Mayoritario Apoya Unas políticas Nocivas Para la industria Al final Es cuestión de tiempo Que tu si te veas Afectado por las mismas Y ahí está El caso Y el ejemplo Del online de pago Seguramente Muchos usuarios De Nintendo Pensarían en su día Bueno A mi me da igual Que los usuarios De Sony Y de Microsoft Paguen por jugar online Es algo que a mi no me afecta Ya que yo juego gratis Pues bien Ya se ha comprobado Que al final Si ha afectado En última instancia A los jugadores De Nintendo Porque ahora Nintendo se ha subido Al carro del online De pago Y ya se ha impuesto De manera oficial El mismo En Nintendo Switch Por ello Es importante ser crítico Y reflexivo Para evitar manipulaciones Y que de esta manera Todos los jugadores Se unan En un frente común Porque como estoy diciendo Las políticas nocivas Y rastreras Que acaban triunfando Finalmente Afectan A todo el común De los jugadores Apoyar O no apoyar Este tipo de políticas Como estas microtransacciones Presentes En Devil May Cry 5 Será lo que determine En un futuro Si la industria De los videojuegos Se vuelve Aún más restrictiva O no Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya parecido interesante Y espero seguir aportando Más vídeos De videojuegos En mi canal Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!